¿Qué tal amigos? Estamos dando un seguimiento especial a los Juegos Olímpicos, París 2024, dos boxeadores, ya están en los cuantos de finales, Cristian Pinales y Junior Alcántara. También se despidió en tiro al plato Eduardo Lorenzo, otros que también están cargando sus maletas, señores, es la selección de fútbol. ¿Quién es igualar a un gol con un equipo extraño? Y acá en el resumen deportivo con ustedes, Carmen Aibar y al frente de nuevo, con nuevas informaciones deportivas. Gracias por ver el video.